Nos acompaña el juez federal de Campana, el doctor Charbay, responsable de esta excelente investigación que hizo drogas peligrosas de la policía federal, también está su jefe, el comisario Roncaglia, con un aporte de información muy importante de la policía de la provincia de Buenos Aires, que luego de otra causa que veníamos investigando venta de marihuana, logramos dar con esta plantación que como ustedes podrán ver, tiene más o menos 3.000 metros cuadrados, casi 40 invernaderos, cuya actividad principal es la siembra de tomate y morrones y entre escondido, camuflado entre el tomate y morrón, había casi 30.000 plantas de marihuana de primera calidad, con una técnica de cultivo muy sofisticado, con hormonas, para poder cosechar importante cantidad de cogollo, el cogollo es la flor de la marihuana y es lo que mayor sustancia activa tiene, que es el tetrahidrocarabinol. Así que el juez hoy ha ordenado, este procedimiento se ha hecho ayer con 7 allanamientos en diferentes lugares de la capital federal y con un urbano bonaerense, con los 4 cabecillas dueños irresponsables de esta plantación detenida, importante documentación, autos de alta gama, porque estos delincuentes vivían en countries importantes de la provincia de Buenos Aires, el doctor, el juez Feral, ya hoy ha ordenado la quema de la totalidad de la plantación de marihuana. Estos eran dueños, estaban trabajando la actividad común y declarada era la siembra de tomate y morrones, como decíamos recién, y porque esto es importante, porque además habían traído 15 personas que estaban en un estado de semiclavitud, en su mayoría menores. ¡Gracias! ¡Gracias!